Bienvenidos queridos amigos del dibujo y de la animación, esto es el Roman Productions, yo soy Josemaría y aquí estamos en un nuevo speeder, este speeder que os traigo es de la serie que estoy haciendo de los personajes de la Dragon Land, el vídeo anterior fue sobre Tannis, Tannis el semielfo y esta vez os traigo el que es su mejor amigo o su mentor, que es Flynn, Flynn Fireforge, que es uno de mis personajes preferidos dentro de las crónicas de la Dragon Land. Y nada, no os digo más nada, intentaré traer vídeos más asiduamente porque últimamente estoy un poco parado pero es que también estoy haciendo encargos, así que nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Si os ha gustado este vídeo, dadle manita arriba y dejadme vuestra opinión en el cuadro de comentarios, sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.